Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la temporada 2, episodio 6 de La Casa del Dragón. Así que, para ir arrancando, vamos a hablar un poco de los aspectos generales de lo que me pareció particularmente este episodio. Creo que el episodio en sí está bien, pero acá viene mi pero, que es que está por debajo todavía del nivel que tenía la temporada 1 con cualquiera de sus episodios. Y lo interesante es que pude empezar a entender por qué está sucediendo esto. El otro día averiguábamos sobre una noticia que pasó, que básicamente cuando empezaron a rodar La Casa del Dragón esta segunda temporada, el guionista tenía terminado los guiones, pero no pudo estar en los rodajes por la huelga de guionistas. Esto sucedió también con la serie The Boys, con su cuarta temporada, y lo que en algún punto se empieza a notar, que a lo largo de lo que está sucediendo en esta segunda temporada, es que hay muchos conflictos que se abren y que no se cierran y que por momentos nos parece una temporada o de relleno o de transición, lo cual es un problema porque la próxima temporada va a llegar recién en el 2026. Entonces, creo que el gran problema que está teniendo esta segunda temporada de La Casa del Dragón básicamente es que no pudieron contar con el guionista en set para ir modificando cosas y por ahí ir cerrando, ir avanzando desde otro punto de vista y ya tenían un guión cerrado, inamovible, y fue lo que grabaron. Así que ahí está un poco mi explicación con respecto a factos que realmente sucedieron para empezar a darle un poco de contexto a por qué esta temporada no tiene la potencia que tiene la temporada anterior. Entonces, bueno, empecemos un poco con el análisis. Comenzamos el episodio con esta introducción que va modificándose episodio a episodio con los hechos que van sucediendo y vamos directamente al campo de los verdes con cómo los Lannisters, el ejército de los Lannisters, avanza hasta que ponen un freno visto que todos los ejércitos están empezando a dar cuenta qué es lo que sucede cuando enfrentan básicamente a los dragones, que la mayoría de los hombres no tienen nada que hacer. Esto es planteado en el Consejo de los Verdes por el Lannister que ocupa el Consejo y Amon le brinda una reprimenda, por decirlo de alguna manera, diciéndole que él no es perro de nadie. Empieza toda una discusión porque Amon plantea un acuerdo con la triarquía y acá se empieza a hablar de todo lo que va a pasar con Allison. Allison empieza a ofrecer diferentes puntos de vista que por Amon no son para nada bienvenidos y que esto es lo que va a derivar inevitablemente en que Amon decida que Allison tenga que abandonar el Castillo del Rey básicamente la libera de sus funciones ya que estamos en una época de guerra y no en una época de paz. A su vez también Amon decide mandar a Christian Cole a Harrenhal a enfrentar a Damon antes de que tenga su ejército y él confía que cuando sea el tiempo adecuado va a ir a enfrentar a su tío. Ya se empiezan a mover todas las fichas de cómo va a ir avanzando esta batalla y básicamente lo que está haciendo Amon es darse cuenta y mostrar a todos los demás que no es manipulable como si lo era Aegon. Luego seguimos en el Consejo de los Negros donde ya vemos a Corlys como la mano de Rhaenyra y cómo empieza a avanzar este casting de dragones que va a ser este pobre soldado jefe de la guardia de Rhaenyra donde se le va a proponer que sea jinete del dragón y veremos más adelante cómo le va con esta proposición que obviamente no duda en aceptar, se arrodilla ante ella porque cualquiera que llegue a ser jinete del dragón esto es la esperanza que tenía este personaje va a quedar en los libros de historia no cualquiera puede montar un dragón y acá Rhaenyra abre un poco el juego a que aunque tengas una gotita de sangre Targaryen hay posibilidades de que puedas hacer un vínculo con en este caso Bruma que es el dragón que vamos a ver y ahora vamos a ver a lo largo de este episodio cómo esto avanza y cómo termina lo cual va a hacer que Rhaenyra replantee un poco esta estrategia nueva que está implementando luego volvemos a esta secuencia en Harry Hall que está padeciendo Damon y tenemos la suerte de que vuelve a aparecer el actor de Viserys en una secuencia, en una escena en donde Damon y Viserys se disculpan en algún punto Damon con Viserys en esta rally de sufrir de visiones de Damon que todavía no estamos entendiendo si tiene que ver con la maldición de Harrenhal o están producidas por Alice Rivers al despertarse Damon sale corriendo del castillo, quiere irse del lugar, quiere tomar acción y se cruza casualmente con Alice Rivers quien le plantea algunas cuestiones para que empiece a tener un poco de remordimiento con algunas maneras de comportarse de Damon a lo largo de todas las temporadas y lo que vemos es que él le pide un consejo a Alice Rivers cosa que es muy extraño de Damon empezamos a ver que está teniendo una especie de redención desde su lugar tan especial que tiene y Alice Rivers le dice que espere tres días básicamente porque el jefe de la casa Tully está muy enfermo y es muy probable que muera en tres días los acontecimientos van a cambiar y esto también se va a ver a lo largo de este episodio como estos acontecimientos pegan un vuelco con algo que ya Damon había hablado con el nieto de los Tully mucho más atrás en episodios anteriores y vamos a ver que acá empieza a tener un vuelco para algo que seguramente sucederá en el próximo episodio luego vemos como arranca el casting con este pobre muchacho de la guardia donde se genera una de las escenas que más tensión tiene a lo largo de este episodio que es como Bruma al principio parece que está poniendo la espalda para que este buen hombre vaya y lo monte y el señor se confía en tal nivel que Bruma lo mira de rojo y dijo vos no me vas a montar lo mira después de frente y le tira una bocanada de fuego donde no solamente muere él sino muere uno de los pobres que están ayudándolo a generar este vínculo y Rhaenyra es testigo de todo esto y acá vamos a ver que Rhaenyra va a empezar a tratar de pensar en nuevas opciones porque empieza a entender que quizás esta no sea la gran idea que tuvieron al final del episodio pasado con las semillas del dragón luego seguimos con Corlys y sus dos hijos bastardos al cual Corlys obliga a uno de ellos a viajar en el barco con él acá seguramente hay un detrás en donde Corlys se siente extrañamente solo y a este hijo que lo salvó, a este hijo bastardo que lo salvó es muy probablemente que lo quiera nombrar descendiente de todo su reinado que esto lo iremos viendo con el correo de las temporadas porque hay que tener en cuenta que ahora con Eamon generando este pacto con la triarquida seguramente habrá una batalla naval entre la triarquida y los hombres de Corlys y quizás Corlys no salga vivo no sé, no leí los libros y esta persona, este hijo bastardo puede ser que empiece a ser su heredero y tenga una importancia bastante trascendental en la toma de decisiones si va a estar con Ranira o no después volvemos a la ciudad del castillo donde empezamos a ver los rumores como empiezan a correr con respecto a este plan que tenía Misaria de generar una revuelta en el interior del castillo con los verdes para que ellos se enfoquen mucho más en esta especie de guerra civil que puede llegar a suceder y no tanto en la guerra externa que por esto también habíamos contado que Eamon quería destrabar el bloqueo comercial y se empieza a escuchar en una taberna empezamos a ver a uno de los bastardos de Viserys como escucha que una persona en la taberna dice que se la pasan de fiesta básicamente en el castillo y ellos siguen pasando hambre esto va a empezar a generar recelos como vamos a ver en otra escena mucho más adelante luego Misaria le lleva estas noticias a Ranira y empezamos a ver una ida y vuelta de halagos por parte de Misaria con respecto a Ranira como le queda bien la espada y volvemos a Desembarco del Rey donde empezamos a ver que se llevan las ovejas para los dragones y la gente empieza a tenerle bastante bronca a los dragones empieza a tener bastante bronca como están comparando como están viviendo tanto el castillo y los dragones como la plebe que es el título de este episodio que está pasando un hambre súper súper tremendo y acá vamos a una de las escenas que a mí particularmente más me gustó porque el personaje de Laris siempre vive tejiendo y cree que puede manipular a todo el mundo y acá genera una especie de manipulación sobre Eamon la cual le sale bastante mal diciendo que el Rey como es real lo que dice Laris necesita una mano del Rey y en algún punto él se proponía sin decirlo como mano del Rey Eamon que no es Eamon que no es Eamon que no es Aegon le responde de una manera tan extraña y ambigua que Laris cree que es elegido la mano del Rey y el otro lo trata de idiota me parece que es clave que marquemos esta palabra de cómo le dicen a Laris básicamente porque él no va a hacer la mano del Rey sino que le encarga que llame a Otto de nuevo a la ciudad lo cual se celebra que vuelva el actor de Otto porque creo que es el mejor actor actualmente de esta temporada así que seguramente en los próximos episodios va a volver a la ciudad recordemos que no le está contestando las cartas que Alicen le manda luego vemos como Eamon visita a Aegon que está en un estado deplorable pobre y a su vez nos empezamos a enterar que lo están manteniendo drogado y de esta manera o porque tiene miedo o porque está súper drogado Aegon no recuerda completamente qué fue lo que pasó y por qué está en ese estado y volvemos a Lena donde ella recorriendo con sus hijos este valle en el cual están se dan cuenta que hay un dragón un dragón que no tiene jinete un dragón salvaje veremos si esto más adelante tiene la importancia que puede llegar a tener si ella lo doma para que poder montarlo seguimos con la trama de los hijos bastardos de Corlys y nos damos cuenta que uno de estos hijos el que él se va a llevar básicamente a ser un un comandante de una de sus tropas se está rapando el pelo porque no quiere que vean el tipo de pelo que tiene y el otro en un punto de queja y el otro en un punto se queja básicamente porque Corlys jamás lo llama padre volvemos con Rhaenyra esta vez a al castillo de los negros donde ella recibe una noticia de Misaria que ya llegó lo que tenía que llegar y acá empieza a desarrollarse y a empezar a culminar y a crecer toda la trama de desembarco del rey básicamente Rhaenyra con Misaria generaron un plan en el cual enviaron en diferentes botes muchísimas comidas con los estandartes de los negros para que la gente empezara a creer que ella la reina que realmente se preocupaba por la gente y empezara a generarle una rispidez adentro a los negros que es lo que sucede momentos después Alicen y su hija salen de rezar o prender una vela que casualmente fueron en ese momento gran y gran decisión obviamente y no son asesinadas de pedo básicamente una persona llega a tocarle el brazo a Alicen y uno de los guardias le corta el brazo ese guardia después de cortar el brazo obviamente muere porque la turba ira cunda lo toma todo es una lástima esta escena porque pudo haber sido mucho más tensionante pero creo que se resolvió bastante rápido ahí es donde yo digo esto que sucedía con el guionista que podía haber hecho unos retoques una vez que hubiesen visto cómo quedó básicamente para generar más tensión en toda la secuencia de cómo ellas escapan de la plebe que las quiere colgar luego se desarrollan dos situaciones que son muy importantes una que es Alicen hablando con su hermano sobre su otro hijo que no está en la ciudad y que en un futuro va a ser muy importante primero porque tiene un dragón y segundo porque va a tener seguramente diferencias con sus hermanos desde el punto de vista de cómo fueron creados hasta cómo piensan en todo y después está la escena donde Laris empieza a armar su propia agenda esto deviene de la escena anterior que habíamos contado en el cual Aemon y Laris Laris trató de manipular un poco a Aemon y se dio claramente cuenta de que Aemon no es manipulable y que lo trataba como estúpido a Laris cuando le dijo idiota ocupate de traerme a la nueva mano del rey que va a ser Otto entonces con su propia agenda Laris empieza a empatizar en este encuentro que tiene con Aegon para que Aegon tome cartas en el asulto y se saque a su hermano de encima que eso debe ser un poco el plan que tiene Laris volviendo a Harrenhal tenemos otra de las visiones de Daemon en la cual aparece Viserys pero aparece muy poco le escuchamos la voz casi ni se ve sufriendo por su mujer y también por su madre perdón y también nos damos cuenta que Daemon en ese momento tampoco estuvo con Viserys como que todos estos lugares en los cuales empieza a tener Daemon visiones son lugares en los cuales necesita una redención y empieza a pedirle perdón en este caso a su hermano al despertarse en Harrenhal se entera la noticia que el jefe de la casa Tully finalmente murió y cuando pregunta qué fue lo que pasó empieza a ponerse más en detalle le dicen que era viejo pero qué más pasó y le dicen que Alice Rivers la curadora de Harrenhal lo fue a atender pero ya no había nada que hacer estamos bien en claro que Alice River no es ninguna curadora sino que es una bruja y bueno de esta manera es lo que podemos identificar que seguramente en estos tres días que le pidió a Daemon básicamente le pidió tres días para finiquitar a Tully y ahora vamos a ver seguramente en el próximo episodio como los Tully se reúnen en Harrenhal con Daemon para llevar adelante algo algún plan que pueda incorporar a la gente de los ríos a sus tropas y llegamos a las últimas dos escenas de las cuales hay una que es la polémica que tampoco creo que sea una polémica pero a mucha gente lo está trastocando y trastornando que es como Bruma ya habíamos visto en un episodio anterior como estaba desde lejos mirando uno empieza a darse cuenta en este episodio que estaba mirando a uno de los bastardos de Corlys y lo empieza a correr y se le para frente a frente y de repente nos damos cuenta que lo eligió Bruma como jinete porque lo estaba marcando hace tiempo por otro lado está una reunión más entre Misaria y Rhaenyra donde empiezan a tirarse flores y se quieren y parece que las chicas están en su mejor momento y entonces de repente aparece una situación de un beso que en los libros no está presente pero acá por como se viene desarrollando todo el perdón que tuvo Rhaenyra con Misaria como Misaria cumple todo lo que dice como se escuchan y demás lo que empezamos a darnos cuenta es que hay una especie de relación que va a trascender yo creo este episodio y veremos como avanza ni hablar de como avanza cuando Demon vuelva a aparecer en escena porque ahora estando separados no pasa nada pero recordemos que tanto Rhaenyra como Misaria estuvieron con Daemon entonces veremos qué pasa con eso así que bueno este fue el recorrido por este episodio número 6 de la casa del dragón de temporada 2 esperemos que les haya servido que les haya gustado que les haya dado unos buenos panoramas de lo que estábamos transitando en esta temporada que no es la mejor de las dos a mi manera de ver pero está teniendo sus esfuerzos este episodio creció y nos quedan dos episodios recuerden que todos los domingos a las 23 15 horas hay vivo sobre cada episodio de la casa del dragón así que si no estás suscrito al canal suscríbete comentame de qué team sos y team verde o team negro es muy importante para nosotros que comenten en los mensajes y ni hablar que le pongan me gusta a este video bueno espero que les haya servido un abrazo grande chau